... Bien, a esta hora realizamos el siguiente avance informativo y les presentamos declaraciones del diputado Tomás Guanipa desde la Asamblea Nacional. ...una serie de críticas a esta reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Tenemos hoy la obligación de responder a estas críticas para aclararle al país lo que ha sido la realidad y el contenido de la aprobación de esta ley que busca quitarle el control, la hegemonía del sector gubernamental a los medios de comunicación independientes y de esta forma liberar al pueblo en su derecho a tener libertad de información y libertad de expresión. La primera mentira que dijo la diputada que hoy habló por parte del bloque madurista es que esta ley se había aprobado sin el quórum reglamentario. A veces la ignorancia es atrevida. Debemos recordar que esta ley fue aprobada el martes antepasado en su segunda discusión y en plena discusión intervinieron diputados del bloque madurista en la intervención que les tocaba a ellos realizar. En ese momento fue aprobada en segunda discusión por mayoría calificada además presente en la Asamblea Nacional la reforma de la ley. El martes pasado también, el jueves pasado perdón, se aprobó, se leyó la reforma definitiva que venía con los cambios hechos en la segunda discusión que pasó por la Comisión del Poder Popular y medios de comunicación. Había el quórum reglamentario. Quiere decir que no hay ninguna razón para desconocer la legitimidad bajo la cual fue aprobada esta reforma. Bien, palabras del diputado y también presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional respecto a esta segunda aprobación o la segunda discusión ya aprobación de la ley de telecomunicaciones. 5.32 termina este avance.